Los primeros nueve maestros que ganaron un amparo federal para ser reinstalados y que vuelven a las aulas en las escuelas de Cancún y Playa del Carmen podrían regresar a sus centros de trabajo a partir de este próximo lunes esto si así lo aceptan los propios docentes De estos nueve ya se hizo la solicitud a la federación de los primeros nueve estaremos atentos de los que siguen que dictamina el proceso y sentarnos a trabajar con ellos, a veces son claves equivalentes La secretaria de Educación Ana Isabel Bases Jiménez confirmó que están en prácticas con el primer bloque de nueve maestros indicando que ya realizaron los trámites ante la federación para conseguir recursos que permitan al estado cubrir salarios caídos y demás prestaciones generadas durante el tiempo que estuvieron fuera de sus aulas de clase Nueve prácticamente están reinstalados ya, estamos ya en el proceso de que sean incorporados el día de mañana nos vamos a reunir con estos nueve primeros que fueron los de la primera parte de la Suprema Corte y todo esto el día de mañana ya tendríamos que definir cuando ingresan a sus centros de trabajo que tendría que ser ya, el próximo lunes por ejemplo Dijo que también han solicitado a la federación las claves que obtendrán los maestros los cuales podrán ser equivalentes que no afectarán ni las percepciones ni tampoco la antigüedad de los maestros Para Notivisión, José Palma